Days Gone es la gran apuesta de PlayStation para su título exclusivo de este año, y no podemos dejar pasar ciertos datos que debes conocer antes de jugarlo. El juego tendrá un tamaño de 67 GB y su historia será de aproximadamente 30 horas, contando 6 horas de cinemáticas. Esto sin contar que al ser un título de mundo abierto, tendremos la posibilidad de explorar a nuestro antojo. Los desarrolladores han declarado que les encantaría que Days Gone se convierta en una saga muy querida por los fans. Esto implica que requiere tener el suficiente éxito para lograrlo. Su personaje principal, Deacon St. John, ha sido diseñado a la medida, ya que fue adquiriendo rasgos tomando en cuenta las sugerencias de los aficionados. Esto tiene un motivo, ya que PlayStation quiere que Deacon trascienda y se convierta en uno de los íconos de la marca. Algo muy importante es que el mapa es bastante grande, por lo que tendremos que recorrerlo con Deacon en la moto. Para esto, debemos asegurarnos de siempre contar con el combustible suficiente, un toque que, sin lugar a duda, le da un valor adicional al factor de supervivencia. Al mismo tiempo, es un juego que te deja tomar tus propias decisiones, analizar la forma y el tiempo de las emboscadas, o decidir si lo afrontas o lo tomas con sigilo. Debes poner mucha atención a tu entorno en todo momento, ahí podría estar la clave. Recuerda visitar tu tienda gamers favorita para encontrar este y muchos títulos más. Yo sé Danny Scan y Juega Más. ¡Suscríbete al canal!